Gatos, bienvenidos a Black Mesa, a consecuencias imprevistas. Estamos con los gráficos clásicos de High Laugh, el de High Laugh 1 de 1999. Pero en vez de ser invadidos por una fuerza alienígena, esta vez hay zombies. Para los que entienden la referencia, sabrán. ¡Venga, Gatos! ¡Holy shit! Hablando de High Laugh, le iba a comprar esos descuentos. Sí, obvio. Todos los High Laugh están en descuento. ¡Munición! Para los que no sepan, creo que ofrecen, bueno, en Perú, ¿no? 30 soles. Todos los High Laugh, todo el 1 y el 2, episodio 1 y el 2, esto soy yo. Aquí van los comentarios. Y sí, yo los recomiendo. Yo los he pasado todos hace años. High Laugh es uno de los juegos que según tengo recuerdo, los he pasado unas... 200, 300 veces en mi vida. Así que el mapa me lo sé de memoria. Sé que se tiene que ir por acá. Traje de protección primero, ¿no? Recarga. Cuidado. Hay que bajar un poquito de volumen hasta que me reviente el timpa, ¿no? Ya. Sorry. ¡No hay ganado! ¡Buenos días! En este juego todos los High Laugh, menos la Alyx. Porque es para VR. Claro, acá te da cosas, pues. Acá te da el traje de protección. En este caso me da un arma. Tengo el traje de protección. ¡Esto ya es bizarro! Los antiguos de Misión e Historia, ¿sabes si están? Los antiguos de Misión e Historia... Sí, son los mismos. Obviamente, Multiplayer es otra cosa. Pero sí. Y le han puesto la música de Black Mesa también. Ah, no tengo balas. Imagínate. ¿Me va bien por acá? Recarga, recarga. ¡Viene un Hunter! ¡Naaaah! ¡Qué salado! ¡Me he caído! ¡Qué salado! ¿O era bajarme en vida por caerme o era bajarme en vida, lo general? Mis Hunter. Parece bizarro el traje, ¿eh? Es algo raro. ¡Ha funcionado! ¡Para colmo tengo balas! ¡Vamos a amagarlo! ¡La amago primero! Nice. Me refiero al código antiguo, si está en Steam. No, el... El... Hay dos que están en Steam. El... Pero ya te explico. Pero ya te explico. Hay dos. El segundo, el más moderno, está bugueado. High Love clásico, sí está. Es el que todos juegan, el que todos han jugado en su vida. El Sour, se me acordé. El Souser que está... Al fin, dejé el traje. El Souser que está bugueado. Se buguea. No importa que tengas la PC de la NASA, igual se buguea. No importa que tengas la PC de la NASA, igual se lo que está en el 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 que está en recarga cargando carlos buti papá, el carlos buti antiguo estará en steam, la 2, la 2 es bien gozo juego la 2, la 4 y el black ops 1, de ahí nunca más he jugado a carlos buti y lo de tomar ahí, así es, esto se activa de 2, como es, bueno, es de 1 ahora creo que los gráficos están recontra antiguos, pero representan lo que era black messa no lo recuerdo así ah, mira, por acá sale el specimen, el mineral ese oh, que bestias que bestias oh, tiene inteligencia propia creo refugio vamos cargando los antiguos de los 2014 o 2012 que tenían historia para jugar ah, hablas de mod warfare, creo que sí no, todos los, bueno, los, claro, los últimos carlos buti son más multiplayer pero los que son los que tienen historia, sí, chévere, hay mod warfare, black ops, el soldier, no sé qué la vaina y gozos conozco ese mapa, sí, claro, es black messa las bestias se han tirado y se mueren por acá y por aquí esas consecuencias imprevistas ya dos explosión, dos accidentes recarga, está en steam, creo que los clásicos, si te refieres al de 2007, creo que no, se lo han sacado continuo, porque sacaron la actualización porque luego lo actualizaron, en 2015 remasterizaron mejor dicho los clásicos eran buenos, quería jugarlos, no creo que no están, los he buscado, no creo que no están, están los masterizados descargas descargas los remasterizados creo que están alrededor de... sí, aparte de que están caros no me convence no, no está 280, está en oferta ahorita creo que está a 50, 70 por ahí texturas quien se ve la han afortunado no puede avanzar, lol bueno, y si en la versión original sólo te caían tres zombies, ya voy como... 200 puede que esto explota ¿qué explota? la palanca esto me se cae jajaja venga, venga venga, venga venga no 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 venga un bomber ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero ver si sale un trucazo. ¿Cómo va a subir? Miren. Como escaleras, sí. Un buen alertó a la orden. Cuidado. 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 Cagando. Así que gatito, tendrás que declarar a través de Rook. Así que desactivaron las donaciones. Así no tienes donaciones. O sea, sí tengo, pero... Hay un hunter. O sea, sí tengo donaciones. en la plataforma azul pero son 100 dólares tiene que llegar a 10.000 estrellas, creo son 100 dólares y eso me lo dan en 3 meses o sea, eso tiene para rato en la otra plataforma, la de música sí es diferente creo que es por reproducciones pero aún no me aventizo a veces porque ustedes no pagan no ven publicidad en mis videos así que fresh no pagamos al stream frío, todo chido, qué tal bien, aquí pasando consecuencias imprevistas sin consecuencias venga, venga espero que salten bien este es el primer paso, que salten bien y no se caigan acá, acá sí, F, no ruido a nadie acá está de todo siempre hay uno siempre hay uno y después tenemos trajes de la... sí, creo que sí se me pasó recarga simplemente descargué el mapa bueno es inevitable no ya pues oigo a un chalera me quito va un malotrof hunden no 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 murió ya vienen estoy cargando adentro 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 y elis va a ser el siguiente o sea estoy solo me agarro no estoy muerto gato es oro lo que veo como hicieron todo el mapa de high laugh fácil como peleando agarras el juego base de high laugh digo claro está bien el juego base agarras las mismas texturas y lo copias lo asemejas igual acá ahí está acá si los bots van a morir hay un smoker y probablemente yo también probablemente muera en el souls estas cajas se movían y el cielo si morías el souls clásico o no elis gracias por llegar no te quedas sin malla esto ¡Cargando! ¡Tenemos un refugio! Ha estado demasiado cerca Bueno, sí, está un poco difícil Complejo de oficinas Acá sí va a ser un poco más difícil Obvio Vamos Quiero... Cúrense, cúrense Vale, cúrense Cúrense Si se dan cuenta, tiene mis texturas En full HD Combinadas con la de Highlight Complejo de oficinas Escopeta Tengo que apagar la luz ¡Atención! 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 ¿No? Ahora sí ya puedo pasar ¡Squat! ¡No se siente! 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 ¡Ahí puso que llevo en cima! ¡No se siente! ¡Voy cargando! ¡Munición! Vale ¿Cuál es tu favorito? ¿Soy o Jill? Ehhhh Soy Aunque hit la mía es Wotzu No sé, tendría que decidir, creo que ambas, no sé, ambas, ambas me gustan Curándome Mucho mejor Bien, taparon Taparon Taparon, qué bueno, ¿no? Un arma a todos Por acá El agua muere Antes que Solo se mate Cuidado, hay un chayo Venga, venga Te sigo Marchando, bomba Ahora Todavía Todavía Podemos Más o Más 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 Todos Más Más Sí Mi Más Más Tami ah 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 que no ah 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 ¡Tenemos armas! ¡Esto es Junior! ¡No hay! ¡Recarga! ¡Bomba casera! ¡Bomba casera! Los vecinos Dan nos regalan bombas. Subtítulos femeninos ¡Suscríbete al canal! Aquí hay un truco. Tienes que abrirlo. Aquí hay un truco. ¡Venga, no paréis! Aquí hay un truco. Vas por la ventana, por el chavo por ahí. Y llegas a ese cuarto. ¿Y el tank qué bicho es? Es un tank. Un tanco muy corriente. Puede que aparezca, puede que no. Y es por acá. Esta palanca se mueve. Esto es planos 2. Estos son los detalles. Esto es esta palanca y este... No, por aquí no hay nada más. Sí, sí, por acá es. Vas por acá, vas por acá. Achuch. Seguía, seguía. Vale, estuvo jugando años high-life. He pasado high-life como 200 veces. Ah, la 1. Ah, sí, sí. La 2 le ha pasado 5 o 10 veces. Vamos, 5 veces. No, un poquito más de 5, menos de 10. Y acá sale... Y acá ya salimos para... El enemigo a la vista. El capítulo, el enemigo a la vista. ¿Te murió? Se agarraron a él y... Estuve esperado ahí y le abrí la puerta Ahí vamos Acá debería salir G-Man ¡Milición! 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 ¡Malto! ¡Recargo aquí! ¡Venga, ya cura! ¡Te ayudaré! ¡Te juro! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¿Ves? ¡Fuego! ¡Venga, venga! ¡Casi cuidado! ¡A sentarme! ¡Casi cuidado! ¡ enough! ¡Sis oí と te ayudará! ¡Eeeh! ¡¡Eeeeh! ¡ese a muerte! ¡Fuego! 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 ¡ Levi Soutra! ¡Fuego! ¡Fuego diagnostico! ¡Fuego diagnostico! ¡Fuego diagnostico! ¿Está bien? que te agarra y muere, no, que te agarra y muere, llegamos allí está el refugio y si, esta parte, we got hostile, no te lo vamos por hostiles este capítulo es el, creo que también el quinto primero es consecuencias imprevistas, el segundo es materiales anómalos, desayos complejos de oficinas cuarto no me acuerdo, acabo de pasarlo y el quinto se maneja la vista debo curarme ha funcionado creo que los bots no se curan, no quieren curarse recarga creo que es un no hay tiempo arriba un equipo de alarmas estos son como que alarmas pero no creo que haya torretas las torretas no funcionan ¿me vigila alguien? curandome venga, venga voy detrás voy detrás no olvides usar los bots los bots van a morir entonces no son de unismo no, tiene que morir Charger Charger Recarga Recarga Munición No dejes que te hieran de nuevo Si lo haces, no lo cuentas No hay de qué No hace magia Venga, no paréis No, no paréis No, no paréis No paréis preparando F*** Uno menos Charger No, no paréis No paréis No paréis ¡Como! ¡Bomé! ¡Auu! ¡Munición! Esta es el final Parece Voy a acercar La luz Dejáis a la Wings Vamos a ir Vá 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 por acá pero creo que... no, no hay zombies nada, pero está libre ambos lugares van al mismo destino creo ah, no, ambos lugares llegan acá abajo camino corto los han perdido creo al parecer no no, han logrado... hasta las barreras ah, mira, hay que hay una... una escalera alejaos de esa witch matando a esa cosa otra vez no te he pegado, coach por acá, por acá, por acá por acá, por acá esta es muy mal, para armas aquí la música de Black Mesa no la música de Black Mesa es lo más genial del mapa recarga nada, no nada, nada, nada Internet, Internet... no, 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 no héri fat ¡Suscríbete! ¡Poderate! ¡Joker! ¡Un Jok& ein Otis! ¡Ryaje! ¡Es maradho! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No pelea! ¡Dispará, ¡dispará! ¡Tenemos armas! ¡Good play! ¡Habla Meiris! ¿Qué tal? Entra si quieres para la siguiente porque esta es ya la final, ¿eh? No sé si reconoces el mapa Te voy a bañar El viernes es mi día libre ¿Sale algo? No recuerdo si trabajo salía ¿Estoy libre? ¡Fresh! ¡Wow! Pasamos ese mapa aquí ¿Castelo, compostelo? ¿Candelo? ¿Libertelo? Algo así ¡Adiós! 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 Reloading ¡Que va! ¡Estáis listos! ¡Estáis listos! Ahora sí, nos fuimos ¡Vamos! ¡Tengo prisa! ¡De prisa! Es normal, pero de cuatro porque esa vaina es difícil Sí, sí, claro Voy a llamar a... Suscriptores ¡Couch! 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 ¡Vamos! ¡Nice! ¡Buena! ¡La campaña! Un ratito, ¿tú me pasaste la campaña completa de High Lab? ¿Tú me pasaste? ¡Obvio! ¡Obvio! Bueno gente, esto ha sido... Black Mesa Lo pueden encontrar como... Consecuencias imprevistas en Steam The Workshop Es una recreación... Lo más fiel posible... Al clásico mapa de High Lab Fue muy buena Me ha gustado Dificultad... Dificultad... Normal... No ha sido muy difícil... Es algo con los bots... Los bots lo hacen difícil... Pero... Si juegan con amigos... Es dificultad normal... Está fácil... Podría decir... Así que... Con toda la grabación... Nos vemos en la próxima... Bye...